Era una noche muy fría, solo importaba el amor Tú y yo, tú y yo, hubo tan solo silencios, mucha tristeza al mirar Y ese amor se marchó Nunca más he podido olvidar lo que fue para mí Ese amor Nadie más llenará su lugar Ese amor, ese amor, ese amor El dolor ha marcado mi piel por ese amor Ese amor Siempre te abrazo entre sueños Siento el olor de tu piel Ese amor Se quedó Nunca más he podido olvidar lo que fue para mí Ese amor Nadie más llenará su lugar Ese amor Ese amor Ese amor Ese amor El dolor ha marcado mi piel por ese amor Ese amor Ese amor Ese amor Ansiedad Por no saber qué pasó Un sortilegio de pasión Es ese amor El dolor ha marcado mi piel por ese amor Ese amor El dolor ha marcado mi piel por ese amor Ese amor Ese amor Era una noche muy fría Era una noche muy fría Solo importaba el amor Ese amor Ese amor Y se una noche muy fría El dolor ha marcado mi piel por ese amor Y Ber relación con ese amor